Hola, hola amigos, bueno, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy Este, hoy traemos una receta Bueno, este porque Meralda Contreras me dijo que ella quería que yo hiciera algo Que son albóndigas de pollo y ella mandó el dinero para hacerla Y para que comamos en familia Entonces el día de hoy, ya tiene días que manda el dinero pero no había podido hacerlo Pero el día de hoy la vamos a hacer Albóndigas de pollo De pollo, yo había comido albóndigas de res Pero vamos a hacer albóndigas de pollo Y una manera diferente que ella me dijo que llevan arroz Entonces hoy vamos a intentar hacerlas así Yo la de res que había hecho nunca les había puesto arroz Pero vamos a intentar hacerlas a ver como nos quedan Así que esta comida es gracias a Meralda Contreras Y muchas gracias porque ella siempre, siempre está ahí pendiente Y gracias porque vamos a comer en familia Bueno, no ya no van a salir porque es lógico Pero aquí vamos a hacer unas albóndigas Ya tengo el fuego aquí calentando porque vamos a arrozar los tomates Con el ajo le voy a echar aceite aquí Mira este tomate bien grande, mira Ajá, son como 6 te dieron por el dólar No, me dieron 2, 4, 5, 6 Sí, 6, porque sostregan las cebillas Aquí tengo el ajo, pero lo voy a machucar con esta taza Ah, y ahí está la carne molida Ah, ahí está la carne molida A esta le vamos a agregar cilantro, tomate y cebolla picada Y el papa y cenoría le vamos a agregar al caldo ¿Al caldo? El caldo que vamos a hacer de estos martes Ah Para mí le vamos a poner esto como medio machucado Al aceite Y le vamos a poner Este tomate lo voy a dejar para aquí porque me gusta como está Bien cholo Bien cholo, bien cholo Y estos tomates los vamos a A poner allá Vamos a echar esto Es bueno, viste que ahora en el mercado un montón de uva y manzanas Como para diciembre, para diciembre es la fecha de Se da la manzana y la uva y toda la gente Como la gente también acostumbra a comprar para esta fecha Ah, ¿sabes por qué va? Que para estos días les gusta hacer comer uvas y manzanas Y uno ni compra esas cosas porque es muy cara Como 2.50 la banda de la libra, algo así Algo así, muy cara Y ellos solo dejaron toda la semana, dejaron cerrada la calle y hubo Ah, y vamos a echar cebolla también La dejaron cerrada, a ver si Ajá Ah, pues sí Pues sí, está cerrada porque como hay venta Y todo esto Bueno, vamos a echar cebolla también Ya pocos días y se va al 2021 Ay, si entra al 2022 Si Dios permite A ver, a ver como nos va 2022 A ver, que dice Dios Ojalá primero que todo salga bien Vaya, miren aquí con un poquito de aceite Mira lo que decidiste es cocinar aquí arriba y te lo vemos Si, ya tenía días de no cocinar aquí Solo allá afuera Es de variar vos Días aquí, días allá afuera Pues sí, vamos Si, así va, en todo lo que se se guisa Quizás lo voy a tapar, fíjate Esto lo vamos a licuar después En todo eso yo voy a picar Ay, voy a dejar Aguacates tenés allá también Van los aguacates Ay, sí Tengo aguacates Vaya, miren Vamos a dejar Un cilantro este Lo vamos a dejar Para cuando ya esté ¿Por qué? Después lo vas a volver a ocupar Le voy a echar así en sillita Así como decoración Vaya, entonces ahorita Miren, voy a A aplicar esto Que están todas desordenadas Y esto Esto que voy a aplicar ahorita Lo vamos a echar A la A la carne Ah, a la carne También le vamos a echar Cebolla Y Y el arroz Y vamos a echar Un poquito de harina Para que amarre Porque si no Se nos van a desbolonar Nuestras albóndigas ¿No le vas a poner huevo? No Esto no lo voy a poner Huevo Solo harina Vale, mira Esto lo vamos a echar aquí Quizás muy poquito Un poquito de cilantro Ah, no Bueno, que quítame más Una cora Compré de cilantro Pero te dieron bastante Sí Espérate que esta hoja está amarilla Sí Igual esos tomates El dólar Y me gustan Porque está bien grande Está grande Mira Ya te entienden a hacer en vivo Ajá Antes de que se acabe el año Tienes que hacer Ajá Pero Pero como ya Cuando Vamos a hacer los domingos Y domingos ya va a ser Ah Es cierto Bueno para Es cierto Tal vez para mi cumpleaños Aún Ah El sábado Es cierto Podemos hacer los domingos Pero como si vamos allá Supuestamente Ya vamos a ver Que estemos a mí No nos vaya a quedar a él ¿Y chile verde en la leche? No Yo estoy tratando de hacerla Como te dijo Esmeralda O sea No va a ser igual Pero Más o menos Estoy tratando de llegar Así que si no Si me equivoco Esmeralda Contrar No me vaya a decir Ay Si no era Muchachita Porque Yo aquí estoy Aprendiz Vaya Mira Le voy a echar consomé Porque es a carne Es simple Y le vamos a echar sal Este consomé Ya todo Pegado Bien Le vamos a echar Unos granitos De sal Y le vamos a echar También La cebolla Ay pero yo me lloro Al picar cebolla Vas a picar Pero bueno Ahorita le voy a picar Y para que no me vean llorar Nos vemos Más adelantito Mira bien empañoso Pero ya se arregló Vale Y ahora que vas a hacer Vale ahorita ya saqué Este Lo que estaba friando La cebolla El tomate Y el ajo Ya lo voy a licuar Y aquí ya le picamos Cebolla Tomate Y cilantro Al pollo Y vamos a devolver Y le vamos a echar Una taza de ajo Bueno no me acuerdo Si me dijo media taza Oye pues esa gallina ya van a poner Pues esta Media quizás le voy a echar Fijate Toda Y esto se va a revolver Es que esto es muy chiquito Fijate Para devolverlo Venga que hoyita Veo ahí Si ahorita voy a sacar otra cosa Mejor para Pues esta gallina ya van a poner No me acuerdo No me acuerdo Aquí lo vamos a devolver Pues si Ahí va Pues si Vamos a licuar Aquí lo voy a echar Para devolver Para devolver Que rico Debe Todo revuelto Bien revuelto Y esta papa Y esta zanahoria Va a llevar así Como la Ahí cuando ya está En la polita Pues Y esa comida En México La hacen así Ajá Pero es que yo O sea Yo si había hecho así Así prácticamente Pero con red Carne de red Pero nunca le había agregado Arroz Fijate Supuestamente Es para que esponje Ah no Y le vas a hacer Una tipo salsa Después O como No No miras Que ahí está La salsa licuada Pues Esta salsa La voy a meter Hasta que se cocine A ver si salen Las bolitas No Ahorita está jugado Con lo de chararina Para que amarre Y vos deberías ir a México Ay que tengo visa Por ti Andate Seguramente Pasas todo Guatemala Mira ¿Y crees que Van a dejar pasar? Para Guatemala Si Pero para México No Como no Bien Yo creo que Si hombre Bien Bien Yo creo que Llegan hasta México Mira Y bajan De Esmeralda Contreras ¿O no está en México? Pero ella no está en México Es de México Pero no está en México Ah Ella hace comida de México Pero está en Estados Unidos Ajá Ah Ándale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el sazón El sazón Le vamos a echar un poquito De esta Para que acarre De más sabor Bueno Ahorita ya Esto ya está preparado Solo de hacer las bolitas Y dejarlas ir Al sal No Ahorita voy a poner A Ya viste que el palito Ese de Mandarina Que tienes ahí Ya tiene mandarina Unas chiquitas Amarillas Yo estoy tomando Arinando a mi congo Esas son de adorno Quizás va Sí Y el tipo de adorno Ahí veo Para cuando resulta Que aquí va a ser El caldo Yo veo Y entonces Pero que no Ah Es que como ya Lo tengo movido También lo puedo pasar Para acá Y ahí tienes otra bandeja De esas Ah Ahí ahí Tienes otra bandeja Ah No hay otra No sé Voy a ver Bien Ahí hay otra Ahí sí está Ah Tenía agua Pero no está haciendo Es que no lo sé Que le pasé agua Y ahora lo puse Está haciendo esto Se va a salir bastante Por la vista Ya se va a secar Y hoy ya está salta Vale Vaya miren Si no le to la salsa Se me hace una explosión Vaya miren Allí vamos a hacer A echar las bolitas Y aquí ya se hace Listo Bueno Después vamos a ver Si le echamos más Más Este Agua Ahorita vas a hacer Ya las bolitas Las aguas grandes Chiquitas Normal Así Ajá Pero voy a esperar Que caliente eso Porque no me hagan Eso hacer Ajá Así Ya ves que sin necesidad De huevo Bien cabal amarran Como que le faltaron Un poquito de cilantro Cuatro más Fíjate Porque ya aquí Vamos a necesidad Y entonces Vamos a quitar Bueno Si miran buenas Mami Van a quedar buenas Si Están ricas Vamos Vamos a echarle Unas pastas Esto casi al final Porque ya que Ah pues me voy a esperar Para que me dé cena Pues si Como ya es tarde Si Es en familia Ya dijo la Esmeralda Esmeralda Contreras Si Todo Vamos a comer De estas ricas Algoditas de pollo Gracias Esmeralda Contreras Muchas gracias Y de paso Y de paso La vamos a probar Por primera vez Porque Ajá La he probado Así Sí quizá Voy a probar Después Va a estar Haciendo seguido Ay se me cayó Pues si después Hay bolas Zanahoria Así Como está Así Es buena Comer para los ojos Dicen para la vista Ay Me acuerdo Para la memoria Creo que me decían Por eso Dicen que los conejos Miran de noche Pero que comen zanahoria Ya Tampoco Así Oye Dicen Vamos a ver Hoy si va Aquí vamos a echar La bolita Sí Ahí está Toma Esperate Que te hayan mojadas Las manos Yo te decía Que le echara Chile verde Porque era Yo O sea Mi admiración Es que No se deshacen Porque yo Antes había hecho Así Pero se pone Como a freír Así Con aceite Pero así Solo al agua Así Con tomate No No había intentado Yo pues Estas son Albóndigas De pollo O como Albóndigas De pollo Pero mira Bastante Van a salir Oscuro Se está poniendo Allá Si Bien oscuro Se ve Pues si Van a salir Vaya Ajá Ay Que rica Pero Ya Creo que Las estoy poniendo En el mismo lugar Después Ahí va Vaya Así Así que Vamos a esperar Que nuestras Albóndigas Estén Por Tentadas Y te vas a llenar Eso Si Tienes bastante Carne A ver A ver si Vamos a comer Unas Cuatro Cada uno Y son Quiero ver Hijo De pollo Son como Seis Ah pues Bien Les pones Tres Cada uno Cuatro Cada uno Y ni la voy contando Cuántas me sale Bueno No voy a No voy a Intentar moverla Porque capaz Hago batido De carne Ah Se cuento Vaya Vaya Miren Nuestras Albóndigas De fuego Ya estuvieron Y yo dije No se va a cocinar El arroz Porque el ají Se gruesa Pero bien Se cocinó Lo dejé a fuego Bastante Entonces Si se cocinó Así que Mira Aquí le eché Cilantro Y aquí Tiene papa Y zanahoria Estas son Las albóndigas Albóndigas De pollo No se ve Borroso No Ahí se ve Clarito Así que Así quedaron Nuestras albóndigas Así que Esmeralda Si no las hice Como usted Decía que las hiciera Pues ahí Déjenme el comentario No Mejor me envía Un mensaje En privado Va Entonces La vamos a probar Bueno Ya la probé Están bien Rica Si yo agarre Un pedacito De ahí De la otra Que has hecho Ahí están buenas ¿Sabes qué? Me gustó Esmeralda Es Como usted me dijo Que quizára El tomate Con la cebolla Y el ajo Le da un toque Diferente A la salsa Bien rica De hoy en adelante Cuando voy a hacer algo Relleno de algo Así voy a hacer La salsa Porque Que rica Queda así Entonces ahorita La vamos a probar Las albóndigas De pollo Quedaron ricas Y si está cocido Todo Excelente comida Así que Muchas gracias Muchas gracias Por habernos Patrocinado Para comer albóndigas De pollo Con todos Aquí en la casa Se los agradezco Mucho Y ahorita Vamos a comer Todos Y muchas bendiciones Que Dios la guarde La cuide Y la bendiga Por donde quiera Que usted ande Así que amigos Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¿Ahorita me vas a dar amigos? Si Si Que se miran buenas Está riquísimo Va pues Si no voy a agarrar Yo de ahí Ahorita te voy a dar Hombre Vale